Sin saber qué día ni qué hora es en una habitación sin ventanas, la soledad se apodera de los enfermos de COVID-19 del Hospital Juárez de México, para quienes una videollamada con sus familias se convierte en el mejor remedio. Este tipo de llamadas entre pacientes y familiares han representado un pilar fundamental en la atención clínica a pacientes que pasan por la unidad de cuidados intensivos de este centro médico en México, como lo explica el doctor Luis Antonio Gorordo, encargado del área de terapias intensivas. La falta de contacto físico es también un reto para el personal de salud que enfrenta esta pandemia, pues las normas de distanciamiento obligan a transmitir las noticias, ya sean buenas o malas, a los familiares a través de un teléfono. La pandemia suma en el país más de 324.000 casos y 37.574 muertos, y en las primeras semanas las autoridades sanitarias recibieron críticas por la dificultad que tenían los familiares para comunicarse con sus enfermos en los hospitales.